Música Pues estaba pendiente que nos llegaran las chaquetas, pues para que ya sea más completo lo que es el uniforme y bueno pues es parte del compromiso que nos hemos echado con Producción Civil Todo esto, bueno, la única intención es que General Terán tenga gente más capacitada, con buenos espacios, buenos lugares y pues para que le den un mejor servicio a nuestra gente Pues agradecemos aquí a nuestro señor alcalde, sobre todo como él siempre ha tenido la gentileza y sobre todo siempre ha estado al pendiente de nuestra dirección y de igual manera pues es una gran responsabilidad para nosotros, con la ciudadanía y de igual manera pues es lo que siempre él nos ha inculcado, de verdad que le demos la atención al ciudadano en el momento que sea requerido, dependiendo de la acción de emergencia que sea necesaria en el momento y pues bueno, pues en buena hora como le digo a los muchachos, aquí es el compromiso que ahora tenemos un compromiso que realmente debemos, no con nosotros mismos sino con nuestra ciudadanía y como siempre les marco, el día que tú me faltes, ese día se pierde una vida ¡Gracias! Gracias por ver el video